La entrevista del mundo del entretenimiento con Juan Manuel Jiménez. Con ustedes, Juan Manuel Jiménez. Estoy extremadamente emocionado porque tengo el gusto de que nos acompañen en el estudio de Noticias MBS, mis amigos de Espumas y Tercio Pelo Memo. Muchísimas gracias por estar aquí. Maricha, muchísimas gracias también por estar aquí. Muchas gracias. Un placer estar acá. Pues yo ya los conozco, pero ¿qué les parece para la audiencia que aún no tiene el gusto de conocerlos? Pues, ¿quiénes conforman Espumas y Tercio Pelo? ¿Y hace cuánto se reunieron? Bueno, Espumas y Tercio Pelo somos Memo y yo, Maricha. Somos un dueto de Guadalajara. Hacemos popclore. Es pop con... Pues ahí retomando cosas de la música mexicana. Ok. Y nos formamos en 2010 en un viaje que hicimos a San Cristóbal de las Casas Chiapas. Ok. Fue un viaje que no tenía nada que ver con la música, pero el lugar nos gustó y nos inspiró para empezar a tocar boleros por allá. Muy bien. Entonces empezamos tocando boleros y después empezamos a componer ya nuestras propias canciones y salíamos a los andadores a tocar nuestras canciones y a la gente le empezaban a gustar. Entonces, cuando regresamos a Guadalajara ya teníamos compuestas unas 15 canciones. Wow. Entonces, decidimos ya hacer un proyecto y ponerle Espumas y Tercio Pelo. Y partiendo de ahí, pues, ya empezamos con todo el proceso de grabación del disco y, pues, empezar a buscar tocadas. Y ahí poco a poco hemos ido caminando. Oye, Memo, Espumas y Tercio Pelo. ¿Qué nombre tan interesante? ¿Por qué llegaron a ponerle así a la banda? Pues, empezamos tocando clásicos de la canción mexicana o boleros y había una canción que cantaba Tintán, que no es necesariamente mexicana, pero él la hizo nuestra. Y se llama Marraditos. Habla de una pareja que juega a hacer de antaño, que se visten como con vestimentas muy de época y ademanes muy, no sé, muy galantes. Y la gente como que un poquito se sacaba de onda de verlos, ellos tan diferentes, y ellos se sentían muy orgullosos de vestirse como sus abuelos y actuar como sus abuelos. Cuando nosotros tocábamos boleros, la gente nos decía lo mismo, que era muy raro que nosotros, siendo muchachos del 2010, en ese momento, tocáramos música que no fuera de nuestra época. Claro. Entonces, escuchamos la canción, nos sentimos identificados con la pareja y la canción dice, vamos a Marraditos los dos, Espumas y Tercio Pelo. Ah, de ahí sale, ¿no? De ahí sale. Ah, qué interesante. Oigan, ya platicaban un poquito del tipo de música que hacen, pero a ver si profundizamos en el tema. ¿Cómo es eso de pop folclor? Pues cuando estábamos en San Cristóbal, escuchábamos mucho, pues, toda la música que la gente estaba tocando allá. De repente había grupos de Son Jarocho, de repente, no, no de repente, como algo muy común en San Cristóbal, de las casas en la plaza, es que hay una hora en la tarde en la que se pone la marimba a tocar. Entonces, estábamos muy inmersos en la cultura mexicana. Digo, además somos mexicanos, pero ahí como se respira demasiado México. Y entonces, cuando regresamos a Guadalajara, extrañábamos esos sonidos. También conocimos unos acordeonistas allá que estaban impresionantes. Entonces, como decidimos meter esos sonidos que nos recordaban al México que vivimos en Chiapas, los quisimos meter en nuestras canciones. Y entonces, pues, ahí fuimos haciendo una mezcla como también inspirados un poco en el bolero, porque fue con lo primero que empezamos tocando boleros. Entonces, creo que inspirados un poco en el bolero, también empezamos a tomar armonías prestadas de ahí. Empezamos a hacer melodías también un poco bolerescas. Entonces, creo que se hizo esa fusión entre el pop y el clor. El pop y el folclor realmente no es música folclórica para nada. Es totalmente, pues, pop y de repente es un poco pop rock. Pero sí tiene elementos mexicanos. Memo, ¿qué buscan transmitir con la música que crean? Pues, que la gente se divierta. Este, básicamente, el proyecto tiene ese origen. Marichi y yo nos intentamos como llamar la atención con lo que hacemos juntos, ¿no? El proyecto nos gusta y estamos como muy comprometidos con siempre encontrar sonidos o letras, cosas que nos gusten, que nos hagan sentido o que nos hagan reflexionar. Entonces, si eso lo podemos transmitir, este, yo creo que es lo que buscamos. A ver, ya está en físico su nuevo disco, Vive Despacito, platiquemos primero de su sencillo y luego ya de todo el disco. Mecha Corta, su sencillo, cuéntenos de él. Pues, Mecha Corta es el sencillo y es la canción que compusimos en un momento en el cual nuestra Mecha, dada las circunstancias, era muy corta. Y es una canción que habla, pues, de las relaciones humanas, que no siempre son sencillas, ¿no? Y puede ser cualquier tipo de relación, con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, con tus familiares, con tu jefe, con tu, lo que sé, con tu pareja. Pero es ese momento en el que la relación ya no está funcionando y ya está un poco áspera y entonces, como la tolerancia entre ambas partes ya no es la mejor y en cualquier momento puedes explotar y decir cosas de las cuales te puedes arrepentir. Entonces, es el momento en el que decides mejor irte antes de arrepentirte de lo que dices o de lo que te callas y de que eso acabe peor y agarrarse de las greñas. Entonces, esa canción es como ese momento. Oigan, ¿y cómo le hacen? ¿Quién hace la letra y quién pone la música o entre los dos hacen todo? Entre los dos hacemos todo. ¿Ah, sí? De repente hay ideas que empiezan con Maricha, ella empieza con una melodía y una letra y luego viene conmigo y la armonizamos o a veces tiene una idea de guitarra y ya como algo más completo y la completamos juntos o a veces es al revés. Como normalmente componemos cosas y si nos damos cuenta que viene como con esta onda de que trae espumas, como que nos esperamos a compartírsela al otro y terminarla juntos. Excelente, amigos. Estamos platicando con mis amigos Maricha y Memo de espumas y terciopelo. Pues ahora sí, hablemos del disco completo. ¿Todas las canciones son inéditas? Hay dos covers. Son dos covers. La de Como de Extraño, que es de Leo Dan, y la de Si nos dejan, de José Alfredo Jiménez. Muy bien. Ya disponible en todas las tiendas digitales y físicas. Así es. Y bueno, aparte de esas dos canciones hay 10 temas nuestros que son completamente inéditos. Excelente. Próximos conciertos, ¿dónde se van a estar presentando? Bueno, vamos a estar el primero de julio en Guadalajara. En el C3 Stage. El C3 Stage, con los rumberos de Massachusetts. El 18 de junio, con N, vamos a estar aquí en el DF, en el Foro del Tejedor. Ok. Este miércoles 4 de mayo. 4 de mayo vamos a estar en Navasolo, Guanajuato. Y bueno, hay muchas cosas más que se están viniendo. Vamos a estar en Los Ángeles el 5 de agosto. 5 de agosto. Excelente. Y pues ya como se está armando como una girilla por allá, de unas cuantas fechas, pero todavía no las tenemos bien definidas. Por allá por Estados Unidos. Sí, por allá por Estados Unidos. Y el norte del país posible. Excelente. Para todos nuestros amigos que nos están escuchando en el norte del país, pues estén muy al pendiente. Redes sociales para que no se les vaya ninguna fecha. Nuestro Facebook es Espumas y Terciopelo. En Twitter nos encuentran como arroba espumasygriega t. En Instagram estamos como espumasyterciopelo. Tenemos una página web que es www.espumasyterciopelo.com. Y cualquier otra cosa en Google pueden encontrar espumasyterciopelo. Y ahí estamos. Excelente. Maricha Memo de espumasyterciopelo. Muchísimas gracias por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Muchas gracias. Ya platicamos demasiado en el espacio. ¿Qué les parece si le damos una probadita de su primer sencillo Mecha Corta a toda la audiencia de Preguntas Más, Preguntas Menos? Ah, claro que sí. Perfecto. Pues esto es Mecha Corta para todos ustedes. Vámonos. No quiero ser grosero, no quiero raspar. Pero si soy sincero, no lo quiero evitar. Estoy cansada de tu boca con mente propia. Tienes lengua de resorte que bota y bota. No quiero ser grosero, pero no aguanto más. Uh, 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 si no te suelto al perro me voy a infartar. Que estoy cansada de tanto ruido, sin sentido O te detienes o te lo juro, me doy un tiro O me voy o te vas, o mejor ya me fui, me fui, me fui Que estoy cansada de tanto ruido, sin sentido Soy explosivo de mecha corta si estoy contigo O me voy o te vas, o mejor ya me fui, me fui, me fui Me fui, me fui, me fui Me fui, me fui, en serio 100% en vivo en Preguntas Más Preguntas Menos Mis amigos de Espumas y Terciopelo, Memo Maricha, muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias por invitarnos, Juan Manuel Recuérdenos nuevamente redes sociales En Facebook es Espumas y Terciopelo Twitter, arroba Espumas y T Instagram, Espumas y Terciopelo YouTube, Espumas y Terciopelo Bueno, todo como Espumas y Terciopelo Y si no, pues estamos en Google Y ahí encuentran todo Excelente, nada más les recuerdo a la audiencia El próximo 18 de junio, Foro Tejador Estarán Espumas y Terciopelo Muchísimas gracias por estar aquí Vaya canción hermosa, hermosa Muchas gracias Gracias Les recuerdo, ya disponible en todas las tiendas digitales Y por supuesto, en todas las tiendas de una manera física Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta